Más o menos contigo Alejandro, a continuación Música, DJ Alejandro Espera Alejandra A bailar A ver, Alejandro A bailar A los que les gusta el rock en español de los 80 De Timbiriche Todos ven a bailar Con todos menos conmigo De Timbiriche Tus ojos fueron Dos verdes bofetadas Y los miro yo Me dicen que no Te la armas bien Con todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Y haces el amor Con todos menos conmigo Ahí va Ok, a continuación tenemos a Alejandro Esta noche Y él nos va a cantar Con todos menos contigo Con todos menos conmigo Pero yo digo contigo ¿Hay algún problema por eso? Y Súbelo y Tiché Música Me gusta ir Con uno, cinco, ocho Y más atrás de mí Te olvidas de ti De la armas bien Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Son los verdes bofetadas De la armas bien Con todos menos conmigo Me dicen que no Y más atrás de mí Y más atrás de mí Con todos menos conmigo 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 Pero yo sé, que dentro de ti, esa clase de amor, no echa raíz, ni te sale mal, para las venas conmigo No me llames jamás, ni moreno, no te pongas así, que en mi corazón te va Vuelve a tu soledad, por todo menos conmigo Me gusta reír, delante de mi, sigues en tu papel, en sirena feliz, y pierdes el otro, por todo menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez, que el burlante de mi, te produce placer, y buscas el amor, por todo menos conmigo Te gusta reír, delante de mi, sigues en tu papel, en sirena feliz, y pierdes el otro, por todo menos conmigo No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que en mi corazón te va Vuelve a tu soledad, por todo menos conmigo Rock de los ochentas, en español A continuación tenemos a Sandra, Sandra a continuación, Sandra, música DJ Que vas, porque yo quiero que te vaya Y ahora que yo quiera, te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te veas en otros labios Para que me compares Hoy, como siempre Encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando vuelva la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando vuelva la tarde Si encuentras otro amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando vuelva la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando vuelva la tarde Y me iré con el sol 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 Porque muchas gracias Supervinino Ahora a continuación tenemos La raza michoacana La raza michoacana Ojo Ella la va a cantar ¿no? ¿O cuánto pidió? Cántasela a ellos Si ellos la quieren escuchar La raza michoacana I'm sorry Te lo están pidiendo A ver raza michoacana 100% caridad Parece sobrino Si eres michoacán Vente pa'ca De los rancheros Depeque La raza michoacana A la raza michoacana A la raza michoacana La raza michoacana 100% michoacana Fierro y vos ¡Suscríbete!